Música Los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos que hoy estuvimos evaluando, la verdad que muestran un fuerte compromiso de la Universidad Pública y sobre todo de toda su comunidad particularmente conducida por los docentes y también los estudiantes que han estado siendo parte en la presentación de estos proyectos nos muestra un fuerte trabajo territorial a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos con distintos actores y también muy positivo esta idea de profundizar el trabajo de la Universidad con los sectores populares, con los sectores más postergados, más vulnerables que hoy tenemos en nuestras comunidades y que creo que es donde la Universidad más debe priorizar su trabajo. En el caso de los estudiantes uno ha notado en la evaluación el fuerte compromiso no solamente a trabajar con la comunidad que contiene la Universidad sino también en esta idea de percibir un tipo de educación distinto donde el aula no es solamente el único espacio donde se pueden formar los futuros profesionales sino también el territorio, el contacto con movimientos cooperativos, con organizaciones sociales. En definitiva no solamente la reflexión teórica es la que nos permite hoy poder desarrollar unos muy buenos profesionales sino también estos espacios de extensión que nos habilitan la reflexión práctica por sobre la teórica creo que los estudiantes por lo menos que han sido parte de estos proyectos de extensión lo han tenido muy claro. Por el otro lado en esta nueva experiencia de los proyectos de estudiantes avanzados es muy grato lo que uno puede observar como evaluador porque claramente se muestra el compromiso social que tienen los estudiantes, lo marcan en un nuevo paradigma de extensión sin duda que marca un punto muy importante de innovación desde el punto de vista de las políticas educativas en las universidades nacionales de Argentina esto no es común, no son procesos que estén habilitados hoy comúnmente para los estudiantes en las distintas universidades públicas del país y creo que nos permiten pensar y repensar sobre todo las prácticas extensionistas las prácticas de investigación también, qué, cómo y de qué manera estamos investigando y de qué manera queremos involucrarnos nosotros en las problemáticas coyunturales que hoy tiene la sociedad en esta gran comunidad universitaria me parece un punto sumamente valioso y que sin duda potenciándolo en los tiempos que vienen y en los contextos en los que se está desarrollando hoy la educación pública en Argentina va a favorecer al desarrollo no solamente de un excelente profesional sino también de un ciudadano y creo que ese es un gran propósito de la universidad pública en Argentina, formar ciudadanos y creo que este tipo de proyectos aumenta la participación ciudadana, la participación del profesional en las problemáticas sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!